muchachos está acabando nuestro viaje por lo menos de este año por eeuu así que antes de irnos te vamos a mostrar un lugar más nos vamos al hard rock casino and hotel si el hotel y casino del hard rock está en seminole eso vendría a ser hollywood beach miami ah Muy bien, estacionamos después de dar varias vueltas, ¿por qué? Porque está lleno, pero lleno de gente, no se puede creer, está bien, es domingo, hay casino, la gente viene a jugar, a comer, a hacer dos millones de cosas. Te vamos a estar mostrando bastante en detalle todo lo que se pueda del Hard Rock Hotel acá en Seminole, que es una parte que está muy cerca de Hollywood Beach en Miami. Muchachos, estamos adentro del Hard Rock Casino, donde vas a ver dos millones de cosas, hay muchísimos lugares para comer, muchísimas máquinas para jugar, obviamente el lugar está hermoso y ahora te vamos a mostrar varias de las cosas así del Rock, como para que si no viste nada del Nam, tengas algo de Rock and Roll encima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.